Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2.16, Margarita, gracias. Y atención, viajeros, porque esta información puede ser de su interés. Desde el próximo mes, presentar una queja o un reclamo por la atención de las aerolíneas será menos dispensioso gracias a una aplicación a través de la cual usted podrá hacer ese trámite. Son miles los usuarios del transporte aéreo los que han tenido algún inconveniente con una aerolínea. Aerolínea, en lo que va de 2018, más de 6.000 personas han presentado quejas ante la aeronáutica civil por algún tipo de inconveniente en el vuelo. Se entienden retrasos normales, pero que el AB-9336 Bogotá-Medellín, que debía salir a las 5.50 de la tarde y salga a las 8.14 pm y pasar 40 minutos en un bus con condiciones precarias de espacio y ventilación, no se entiende, Avianca. Avianca me ha cambiado la reserva de un viaje dos veces. ¿Por qué cuando yo cambio la reserva me toca pagar penalidad? Debería existir como igualdad en esa vaina. Un senador que regule eso sería chévere. A partir de la primera semana de octubre, todas las aerolíneas que ofrecen vuelos nacionales como Avianca, Satena, Easy Fly, Latam, entre otras, harán parte de la plataforma SIC Facilita, que le agilizará a los usuarios la presentación y trámite de quejas y reclamos. La idea es tener una línea directa entre la aeronáutica civil y la superintendencia de industria y comercio con los usuarios del transporte aéreo. El sistema de la plataforma inmediatamente traslada a la aerolínea X esa reclamación. La superintendencia ahí no interviene, simplemente ha prestado a la plataforma. Y como todo en la vida, la aerolínea reside, sí. El señor Pablo Felipe Arrobleo dice que viajó en un avión de nosotros, que se le perdió una maleta, que no le ha pagado la indemnización. Ella revisa, etcétera. Y puede aceptar mi petición o me puede hacer una contraoferta o me la puede negar. Las aerolíneas seguirán siendo la primera opción para que los consumidores reclamen. Lo que hará la plataforma será optimizar los tiempos y darle al usuario otro chance de resolver su problema. Luego de acudir a la aerolínea como primera instancia y si la aerolínea no logra resolver la inquietud de los usuarios, pues existe una segunda instancia en la cual se van a utilizar las plataformas tecnológicas existentes. Sobre los precios de los tiquetes que tantos dolores de cabeza le generan a los usuarios, la superintendencia de industria explicó que en eso no se interviene, pues en Colombia existe el régimen de libertad tarifaria y que es el mismo mercado el que fija los precios.